¡Escuelo unido a la lucha docente! ¡Escuelo unido a la lucha docente! Vamos a apoyar la lucha docente, más allá de solo la lucha docente, pedir por nuestra educación que nos están abandonando las escuelas públicas, no están en condiciones, tenemos ventanas rotas, empezamos sin luz, ahora lo arreglaron, pero no tenemos nada, absolutamente nada, los edificios no están en condiciones, los alumnos pasan fríos a la mañana. Venimos a apoyar la lucha docente, venimos a apoyar todo lo que ellos están apoyando, no decimos que los profes no hagan paro, estamos buscando otra forma de solucionar el problema. El gobierno nos está dejando sin clases, no son los profesores, es el gobierno. También estamos reclamando por el tema del boleto gratuito, que no sale más. Acá hay chicos, tenemos compañeros de Meta y otros compañeros más que están pagando mucho, 21 pesos y de vuelta son 42 y es mucha plata, se gasta demasiada plata. Y también las condiciones en las que están las escuelas, por ejemplo otra escuela vecina, que también es la 701, están estudiando en bibliotecas, no tienen baño y están en pésimas condiciones. El Zoom. El Zoom. Necesitamos que todos nuestros estudiantes nos paremos contra ellos, reclamar por los que nos están faltando. El tema del TEC que ella comentaba, yo vengo de Trevelin todos los días, son, si tenés la tarjeta, 21 pesos, estás el 50% de descuento, 21 pesos, ida y la vuelta son otros 21, 42, si no tenés, si tenés que retirarte de la escuela y volver a Trevelin y tenés contraturno, son otros 42, 84 pesos al día. Y el TEC no nos está dando, el gobierno no nos está dando el TEC. El TEC se les iban a dar a las personas que en verdad lo necesitaran, tuvimos que llenar la planilla, la llenamos hace, no sé hace cuánto fue, si fue en marzo, a fines de marzo ya nos tenían que dar el TEC y no pasó nada, nadie tiene el TEC, todos estamos pagando. Y todos están necesitando. Todos necesitamos, todos los estudiantes necesitamos el TEC, no es que ellos necesitan y ellos no, todos necesitamos viajar, la educación es pública, no privada. Están muchas escuelas, están las 7.921, 7.40, 701, 7.722, 7.13, 7.35 y nosotros 7.58. El boleto estudiantil tiene que ser un derecho, tenemos el derecho a ejercer ese derecho que tenemos, repito la palabra derecho porque es un derecho digno que tenemos los alumnos que vivimos lejos de las escuelas. Cuatro veces al día porque tenemos materias en la tarde y no está funcionando, porque si tenemos materias en la tarde, tenemos sobrecarga horaria, necesitamos usar el boleto porque yo desde mi casa a la escuela tardo 35 minutos, entonces es complicado porque si yo me toca una materia y tengo que volver a casa y volver son una hora y 10 minutos más o menos que camino. Aumentó 15 pesos, o sea sería 30, 60 pesos al día más o menos, un día, un día entero. A esto le sumás el mes y... Y el año también, perdés mucha plata, podías comprarte un buen asado. Gracias. Gracias.